Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar de seguimiento de mercado. Hoy es jueves, 30 de octubre. Bien, recuerda que estos webinars están ofrecidos por FX4Living y Markets.com. Mi nombre es David Zalanzabal. Muy bien, bueno pues ayer como comentamos justo un poquito antes, hora y media antes de la salida de la FED, teníamos varios escenarios, varios niveles en los cuales el precio podría moverse y entre algunos de ellos estuvimos viendo estas zonas de soporte, ¿vale? Tanto en el euro dólar como en la libra sterlín a dólar. Sobre todo estuvimos viendo los niveles de soporte donde el precio podría caer en H1 y en H4. Recordáis que os comentaba que movimientos durante ese mismo día, ojo, en la salida, no en la extensión que podían tener, de más de ciento y pico pips los veía poco probables y así ha sido, el movimiento pues no fue finalmente de tantos pips y vamos a ponerlo en H1 para ver que la zona de soporte que dibujamos más clara, disculpad un segundito, una de ellas, claro, porque veíamos que también, ¿os acordáis? En la zona del, primero teníamos la zona del 1,27 por supuesto, luego teníamos aquí varias zonas seguidas de soporte y os comenté que nos podíamos bajar pues prácticamente hasta el 1,26 para asegurarnos una zona final de soporte, pero que entre medias teníamos estos mínimos de los swings que fueron un poco también los que actuaron a las varias horas después de la salida del dato. Bien, fijaros el movimiento que hemos tenido finalmente de máximo a mínimo de 200 pips que está muy bien, pero realmente lo que fue la salida del dato en la primera hora fue sólo de 95 pips, que está bastante bien, no obstante, ¿vale? 95 pips, 95 pips, fijaros como el precio se quedó ahí paradito en toda esta zona de soporte que además fue una de las zonas, aquí os dije que había varias áreas de soporte todas muy cercanas, que empezaban desde el 26,40 hasta el 26, ¿vale? Y de hecho, fijaros como todas han funcionado todas estas zonas de soporte porque era una zona un poco compleja, no había sólo una línea, sino que teníamos un conjunto de swings y zonas de proyección, con lo cual era difícil como en otras ocasiones o como lo eran las resistencias que los teníamos más claras, ¿vale? En la zona del 27,70 y luego finalmente en el 28,50 si hubiéramos tenido alguna sorpresa dobbies en vez de hockies como la que hemos tenido. Bien, un poco hablando, ahora seguimos con los niveles. Ahora vamos a comentar qué es lo que sucedió en la reunión de ayer y por qué el dólar estadounidense se ha revalorizado. Bien, fijaros que hemos tenido 96 pips en la primera hora en un evento que casi no fue evento. Sí, en un momento dado, en un día que ha sido prácticamente no evento, vamos a ver, luego os voy a comentar ahora mismo lo que cambió. Imaginaros si finalmente no se hubieran cumplido con esas expectativas de eliminar finalmente los 10.000 millones que quedaban del quantity vision, ¿vale? Pues fijaros el movimiento hacia arriba, es decir, dobbies o dólar negativo, tan impresionante que hubiéramos tenido pues a niveles seguramente cercanos al 1,30, porque si con un prácticamente no evento, es decir, simplemente confirmar lo que ya se esperaba. Hemos tenido un movimiento tan hockish, no ha sido tan espectacular, pero bueno, 100 pips en la primera hora y ya enrolando más de 150, pues fijaros lo que hubiera sido. Bueno, ¿qué es lo que sucedió ayer? Bueno, ayer, primero, todos los pronósticos se cumplieron, ¿vale? Primero, tipos de interés igual, como era de esperar. Segundo, se elimina ya toda la masa monetaria que se estaba inyectando, esos últimos 10.000 millones de dólares, por lo tanto, en noviembre la FED no va a intervenir más en los mercados, ¿vale? Después de un montón de meses seguidos, iniciado en este último quantity vision 3 con Bernarke. Y, bueno, eso es todo lo que se esperaba, ¿vale? Pero, ¿qué es lo que cambió? Bueno, cambió un poco el discurso y la forma de ver las cosas, en la cual no se mostró excesiva preocupación con la inflación, en este caso más, tampoco es deflación, pero bueno, recordáis que estábamos intentando, estuvimos viendo en el webinar antes de la salida, que es fácil que pudieran decir que había preocupaciones porque estaban en la inflación en 1,5, su objetivo era el 2, etc., etc., y sólo se habló de trabajo, ¿vale? Es más, por la estimación de cómo se dijeron las cosas, es muy probable que la frase típica, ayer estuvimos hablando un poco de cómo las diferentes frases son utilizadas para transmitir a la prensa internacional y a los analistas la situación o las preocupaciones de un banco central. Hicimos referencia a Alan Grisban, estuvimos hablando ayer de Alan Grisban bastante tiempo por dos cosas. Uno, porque, bueno, pues comentó que no le gustaba cómo estaba siendo la salida de la Reserva Federal en estos momentos, punto número uno, y punto número dos, en coalición a cómo se podían interpretar las palabras de la frase típica que ha sido tan valorada últimamente por la Reserva Federal, ¿vale? de el tiempo en el cual va a estar estableciendo los tipos de interés en tipos lo más cercanos al cielo posible, con la frase considerable time, ¿vale? Es muy probable que ya en noviembre el considerable time ya no se utilice más, diciembre, perdón, y por lo tanto lo que se hace es ratificar, no cambiar, ratificar que los tipos de interés empezarán a subir a mediados del 2015. Recordad que hasta hace poquito, pues quizás hasta esta misma reunión de hoy, teníamos la duda de que si, ostras, pues igual no se empiezan a subir a mediados del 2015, igual se empiezan a subir un poquito más tarde, ¿vale? Y entonces, entre que se empiezan a subir casi con mayor seguridad ahora, en este no evento, pero por la forma de decir las cosas, a mediados del 2015, y por otro lado, vemos que Japón está ratificando, veremos lo que sucede esta noche, recordad, esta madrugada del Jueves al Viernes, que tenemos también esta reunión del Banco Central de Japón, donde es probable que ratifique sus esfuerzos de quantitative easing, y sabemos que en Europa las últimas medidas de Draghi están precisamente realizando eso, es decir, mayor política dovish, en cuanto a política monetaria, pues al final es Estados Unidos quien se está marchando, y siguen o comenzando Japón y Europa. Eso es lo que está provocando, por lo tanto, esos movimientos que es probable que se mantengan durante la semana, quizás con el euro y en el dólar y en pudieran cambiar, dependiendo de lo que suceda esta madrugada, ¿vale? En la reunión del Banco Central de Japón. Bien. Bueno, vamos a ver qué niveles más tenemos, por lo tanto, a vigilar. Bueno, está muy claro que la siguiente parada del ascensor, muy importante además, porque nos marcaría ya los mínimos de un mes, es este nivel, este swing anterior que tenemos, y que en concreto, pues es el 1.25 prácticamente, 1.24, 1.96, podríamos decir 1.25, ¿vale? 1.25 como referencia, pero vámonos a gráficos diarios para ver que si este 1.25 es tocado, nos tenemos que ir a semanales, pues ¿dónde podríamos ir? Bueno, pues si el 1.25 es tocado, seguiríamos en la tendencia de gráficos semanales con rotura de niveles que ya hemos ido marcando en webinars de hace dos meses, recordad que durante todo este último mes lo que hemos tenido es consolidación, y pues ya prácticamente, ¿cuáles son las siguientes paradas que podríamos tener hasta el 1.20? que es la siguiente parada del ascensor más acentuada, ¿cuáles son las siguientes paradas del ascensor? A ver, los que habéis estado en los webinars hace 4, 5 y 6 semanas, ¿cuáles son las siguientes paradas del ascensor que podemos tener desde el 1.25 hasta el 1.20? Venga chicos, bien, pero si dentro de poco os voy a dejar a vosotros, dando los webinars, ¿eh? Los dobles ceros, ¿eh? Los dobles ceros, ¿por qué? Bueno, pues por la siguiente razón de que tenemos muy lejos en el año 2012 los niveles, punto número 1, y punto número 2 sin además tener niveles significativos. Todos los niveles de Fibonacci ya han sido superados a partir del 61.8, por lo tanto las siguientes caídas las tenemos que vigilar con zonas de parada intermedia que podamos tener en swings y como vemos no hay ninguno especialmente significativo, con lo cual el mercado se va a ir fijando en paradas del ascensor relativas de doble cero, o sea, se 1.24, 1.23, 1.22, 1.21 y 1.20, ¿vale? Esto en el caso de que continúe el rally de aceleración del dólar estadounidense, ¿vale? Bien, vamos a verlo en la libra esterlina dólar que hemos tenido también pues un recorrido muy parecido, eso sí, en la sesión europea no se ha acelerado, al igual que en el euro dólar y euro yen, no obstante también seguimos con los mismos prácticamente 200 pips, ¿eh? de desnivel que han sido de ciento y pico en la salida del dato, ¿vale? Recordad que este movimiento, esta zona de soporte se produjo antes de la salida del dato y tenemos pues 88 pips en la primera hora del movimiento. Fijaros que la zona de soporte de la cual estuvimos también hablando, pues precisamente se paró fantásticamente aquí en la zona del 1.60, ¿vale? En este triple cero. Fijaros como el precio para en las noticias en el 1.60 y consolida y vuelve a parar para luego romper el nivel de 1.60. Bien, es probable que el 1.60 vuelva a ser testeado de nuevo. Fijaros como en esta última hora estamos teniendo movimientos cercanos hacia el testeo del 1.60 y es más fuerte esta zona de soporte que las que hemos estado viendo en euro dólar, de las que han sido rotas ya, con lo cual con bastante probabilidad el euro 60 pueda ser tocado de nuevo. Bien, vámonos, volvemos ahora a estos gráficos, ¿vale? Pero vámonos a ver la madre de todas las batallas. Y vemos como el US Dollar Index en gráficos de 60 minutos, pues este es el pepinazo, ¿vale? Después de las noticias y vámonos a gráficos diarios para ver que estamos de nuevo, antes de lo esperado, muy cerquita de nuevo de este 86.85, ¿vale? Y este 86.85 es el que nos va a marcar la rotura de este nivel, los nuevos mínimos en el euro dólar y en la libra esterlina dólar, ¿vale? Vamos a gráficos semanales para ver que la rotura de dicho nivel nos podría llevar a zonas del 89. Y estas zonas del 89, ¿a qué zonas del euro dólar podríamos asociar? ¿A qué zonas del euro dólar podríamos asociar los niveles de 90 en el US Dollar Index? Muy bien, chicos, estáis hechos unos genios. Nada, lo que os digo, dentro de poco os pongo el micro a uno de vosotros y yo nada, me quedo aquí descansando, ¿eh? ¡Qué bueno! Bien, no, tampoco te pases, ¿eh? Dani dice paridad, no, no, paridad no. Pero el resto habéis dicho muy bien, 1.20, ¿vale? 1.21, ¿alguno? ¿vale? Solo 1.20, ¿vale? Bien, por lo tanto, estamos viendo una carrera simétrica, pero en espejo. Aquí son resistencias, los ataques, en el euro dólar son los soportes, ¿vale? Para afrontar esas zonas del 89 y del 1.20. Bien, vamos a ponerlo de nuevo en gráficos diarios para ver que estamos realmente cerca de los toques de resistencia en el 86-85. Realmente cerca, bastante más cerca de lo que yo esperaba. Fijaros, en el día de ayer estábamos a estos niveles, el 85-50. Y entre ayer y lo que llevamos la jornada de hoy, pues se está acercando bastante, ¿vale? Bien, vámonos de nuevo. Vámonos de nuevo. Y bueno, a ver, os he estado comentando todos estos días que las formaciones que estábamos teniendo en gráficos de 60 minutos no me gustaban especialmente, ¿vale? Estamos teniendo, hemos tenido muchas US, ¿vale? Lo cual siempre está bien para afrontar especulativamente esas US pero no para pillar tendencias, ¿vale? Dependiendo cuál sea nuestra estrategia. Sí que es cierto que a nivel técnico estoy hablando ahora, no de fundamentales, que es lo que hemos estado hablando en la gran mayoría del tiempo de lo que llevamos en el webinar. La rotura de la LT y esta formación de hombro-cabeza-hombro que estamos haciendo aquí tan clara, pues, y su rotura de swing, ¿vale? Nos está dando ahora muy buenas oportunidades en el testeo del 1.60 de seguir buscando un cortos en esta tendencia. Por otra parte tenemos los fundamentales que en un momento dado nos dicen que, como he comentado antes, es muy probable que se continúe la idea y lo veremos en la próxima reunión de la FED porque ya va a ser en diciembre. Recuerda que son ocho reuniones al año. Que los tipos se van a subir en la segunda mitad del 2015 y sin embargo en Inglaterra, pues, aunque en febrero, recordad, enero y febrero teníamos la película de que Coney, el presidente del Banco Central de Inglaterra nos comentaba que también muy probablemente se subirían tipos a finales del primer semestre del 2015 que es más o menos la misma expectativa para Estados Unidos pues no tenemos el discurso ya tan fino, ¿vale? Como sabéis. Con lo cual eso está dando al par libra dólar pues ahora mismo mayor disposición para un cortos. Hasta ahora llevábamos un mes, por eso este mes de US, ¿vale? En rango. No había noticias bien definidas. En el dólar estadounidense estábamos viendo que, uff, yo no sé si me creo mucho que se van a subir tipos en el 2015 pues por varias cosas. Una, porque aunque sí que es verdad que vamos quitando masa monetaria de una forma muy ordenada y predecible con esos 10.000 millones pues bueno, pues ahora tenemos la inflación que no está subiendo, que está bajando con lo cual igual se ralentiza esto. Y punto número dos, pues oye, pues el empleo aunque está bien, el desempleo y sigue bajando, no nos dicen. Cada vez ponen un nivel de exigencia mayor en cuanto a tasas de desempleo las cuales podrían empezar a disparar, ¿vale? Todo eso ha cambiado un poco en la reunión de ayer con lo cual podríamos tener por fundamentales mayor tendencia a un dólar estadounidense al CISTA y por lo tanto esa proyección en el resto de los pares, ¿vale? Si es así, cuidado, eso sí, a la hora de iniciar un cortos en la zona del 1.60 porque tenemos una pared vertical aquí enorme, ¿vale? Una pared vertical aquí enorme y cuidado porque la zona en la cual ponemos nuestros stops en principio está muy lejana, ¿vale? Vamos a hacer aquí una proyección de Tom de Mark, ¿vale? Y fijaros, del máximo al mínimo que lo acabo ya de proyectar desde el máximo del pullback vamos a tomar el pullback como el que hubo en la sesión asiática nos marca una proyección hacia el futuro pues en este caso y ya y ya y ya bien, me escucháis ahora 1, 2, 3, 1, 2, 3 1, 2, 3 bien, vale disculpad, me he cambiado de red porque parece que estaba teniendo problemas con esta, los que me seguís a diario sabéis que tengo varias redes de internet en casa y se debe a que bueno yo vivo en lanzadote, en una zona residencial en la cual pues bueno, pues las comunicaciones no es lo mejor y aparte de ASL normal, pues tengo una línea dedicada, hecha sola para mi que me cuesta un dineral al mes de fibra pero que esa fibra la cojo desde otro núcleo urbano y la traigo hasta mi casa por Wimax es decir, a través de una antena a través de de una antena que tengo puesta en la azotea solo para mi bien, bueno, ahí andamos y fijaros que la proyección de ton de mar que la hemos realizado desde máximo a mínimo en esta caída se da, realizamos hacia el futuro vemos que nos da de sobra la zona de proyección que yo os iba a marcar que es la 1.58.70 incluso nos da el siguiente doble cero que es el 1.58 ¿vale? sabéis que siempre que tengamos paredes verticales podemos hacer las proyecciones de U's o de Double Leg a ver, hemos tenido muchísimas U's todas seguidas ¿vale? entonces alguno podría decir ojo, pues igual podemos tener una U de 200 pipazos aquí o de 160 por lo menos a ver, el problema es que las U's ¿por qué se realizan? a ver, en el chat ¿por qué se dibujan las U's? efectivamente por incertidumbre algunos están diciendo por las noticias por las noticias no exactamente las noticias igual en un momento dado te marcan la primera parte de la U ¿vale? pero es luego lo que estáis diciendo el resto de vosotros la indecisión la que nos vuelve a dar el precio hacia el nivel de partida ¿vale? no son U's exactas todas ¿vale? si estáis buscando una U perfecta como esta de aquí no son todas así pero vemos que tenemos muchas uy, disculpad tenemos muchas U's ¿vale? fijaros vamos a quitar aquí el puñetero como digo yo para que me deje pasar ¿vale? tenemos una aquí tenemos dos tres cuatro cinco ahora es probable que veáis la transmisión un poquito más lenta porque me he cambiado a otra red ¿vale? debido que la otra pues nos está dando problemas con el sonido ¿bien? entonces si queréis aprender más sobre las U's hace nada unos pocos días podéis ver en el blog de FX for a Living o si no podéis ver en en YouTube ¿vale? en el canal de YouTube que todos sabéis que hace muy poquito hemos conseguido el medio millón de plays y nos hemos convertido pues en el primer canal de Forex en español que existe bien pues ahí podéis ver una clase magistral por llamarlo de alguna manera de U's y por qué se forman ¿vale? pues entonces el concepto de por qué se forman las U's cuando hay indecisión ya no es ya no es un argumento de peso hoy ¿vale? porque sí que es cierto que la Reserva Federal nos ha dado ciertas pistas con lo cual sinceramente esperar que tengamos que volvamos a un 1.62 o 1.61.50 para cerrar esta U al corto plazo sabéis que las U's suelen tardar en cerrarse entre 1 y 2 días o sea hace 24 o 48 horas no lo veo tan probable ¿vale? con lo cual es más probable que tengamos no tampoco una Double Leg porque fijaros que estamos teniendo muchas dificultades para llegar al 1.59 pero sí que poquito a poco sin prisa pero sin pausa llegar a zonas del 58.60 eso sí cuidado en el punto de entrada porque tenemos mucha verticalidad estamos todavía en situación de sobreventa ¿vale? con lo cual cuidadito bien hablando un poco de todo vamos a euro dólar y euro yen en la sesión de hoy donde fijaros que justo un poquito después de Frankfurt pues hemos tenido rotura de LTE y nos ha dado una formación de techo durante tres veces seguidas lo cual pues nos ha dado un buen un buen cortos al poco de la sesión europea y pues hemos llegado a tener hasta casi 40 pips 37 desde el punto de entrada de máximo o mínimo pues casi 50 pips lo cual está muy pero que muy bien ¿vale? el movimiento se ha acelerado mucho en Londres tened cuidado siempre ¿vale? porque en Londres el precio puede darse la vuelta como os lo he dicho muchísimas veces en el euro y en perdonar hemos tenido un patrón muy parecido formación de techo en dos o tres ocasiones rotura de LTE y que nos ha dado también desde el punto de entrada hasta el mínimo cerca de 37 pips de máximo a mínimo que siempre lo que nos importa ver el rango en dos horas de volatilidad pues casi 50 pips 48 que están muy pero que muy bien ¿vale? el euro yen al contrario del euro dólar nos ha dado la vuelta ¿eh? con lo cual pues igual algo más fácil incluso ¿vale? también tenéis que tener cuidado en el euro yen en Londres no solamente en la libra o en el euro dólar hay gente que dice no, no es que tengo más cuidado en Londres en la libra porque es la city y tal no, no tiene nada que ver ¿vale? el volumen entra igual también en los pares del euro no importa que sea la city o sea no relacionéis city Londres Frankfurt euro ¿vale? no el movimiento puede producirse en cualquiera de los dos pares tanto en Frankfurt como en Londres muy importante esto sí que es cierto que argumentando esto existe la siguiente idea que además yo siempre es quien os la ha enseñado pero que ya no está funcionando tan bien y es que la libra esterlina dólar tradicionalmente ha sido un vehículo muy tradeado en la city ¿vale? bien fantástico y sin embargo en la sesión asiática pues ha sido una divisa en la cual pues históricamente ya no solamente por el tema especulativo sino por el mercado interbancario en sí con lo que son las pagos de nóminas intercambio de divisas etcétera etcétera entre Asia ¿vale? y Inglaterra pues no ha sido tan fuerte con lo cual en principio y sí sobre Estados Unidos lo cual hacía que durante la sesión asiática tuviéramos menos volumen volumen core volume es decir volumen de verdad no el volumen especulativo contra la divisa británica eso hacía que justo cuando entraba la city pues se produjeran esos cambios de volatilidad tan fuertes y tan buenos que hemos disfrutado durante muchísimo tiempo en la apertura europea ¿vale? todo eso ha cambiado mucho como sabéis os lo he dicho bastantes veces en los webinars por eso también tenemos que fijarnos en el euro yen que está recuperando volatilidad sí que es cierto os he comentado que aunque en la libra extraordinadora hoy no hayamos tenido movimientos estamos teniendo muy buenos aunque quizás tengan una fecha de finalización después de haberse quedado tocados por la volatilidad que tuvimos pre-escocia ¿vale? con el referéndum de escocia bien vámonos al dólar yen para ver que ayer la revalorización del dólar estadounidense ha atacado el 109 y señores y señoras cada vez estamos también más cerca de este 110 recordar que esta madrugada y con eso finalizo el webinar ahora esta madrugada tenemos un dato muy importante que puede además llevarnos a la frontera del 110 ¿vale? y es la reunión del Banco Central de Japón hemos tenido durante toda la semana varios cotillos de Bloomberg comentando que el Banco Central de Japón está preocupado bueno el gobierno o sea más a través de Abe que de Kuroda Kuroda es el jefe del Banco Central Abe es el primer ministro de Japón ¿vale? más a través de Kuroda de que perdón de Abe es decir del gobierno que las medidas estos Abe Monix introducidos desde septiembre del 2012 para devaluar la moneda pues no están funcionando muy bien en cuanto al aumento de la inflación ¿vale? el gobierno de Japón no está contento con los datos de inflación recordar que su objetivo también igual que el resto de los bancos centrales es el 2% y no lo están consiguiendo ni de coña ¿vale? entonces veremos que si hay alguna medida nueva esta noche si la hubiera y que fuera Dobis es decir que devalúa la moneda pues podría llevarnos el dólar yen de nuevo hacia las zonas del 110 por lo tanto tenemos aquí varios rallies que estamos justo en el inicio de que se están produciendo euro dólar libra dólar por un lado y dólar yen ¿vale? así que atentos con todos ellos muy bien os voy a dejar ya recordar que esta tarde no tenemos webinar porque realizo la videoconferencia con mis alumnos de FX for a Living pero nos vemos de nuevo mañana a las 10 en otro webinar de formación y a las 5 de la tarde volveremos a tener el webinar de finalización de la semana un abrazo a todos y nos vemos hasta ahora bien a uno me está haciendo preguntas hasta incluso de que sucedió ayer a la tarde ¿vale? a uno que ha entrado supongo muy 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 tarde al webinar recordad que todos los webinars o prácticamente todos si no hay problemas técnicos se graban y se suben a la web así que podréis los que ya habéis llegado tarde podréis ver dentro de nada un par de horitas el desarrollo del webinar ¿vale? un abrazo nos vemos hasta ahora